Las estrellas del porno siempre fuimos con buenos ritmos La luz de la plaza Montserrat honra al altísimo nivel psíquico Policías y ratos buscan al mítico Rapero de sabor cítrico, el niño índigo Cuando este habla callan palacios de críticos La voz de la experiencia todo silencia Con mi hermano Mega hace años marcamos la diferencia Y aprendo un caño y agradezco al público que nos aprecia En las plazas, la gente que me escucha en sus casas La previa de un concierto, el hormigue y sus ansias me mantuvieron despierto Recorriendo más kilómetros, calzacia en cada viaje Atravesando nubes y desiertos En toda clase de clubes y en cualquier medio de transporte Llegamos a verte, no hay que me soporte con mi nuevo corte La apariencia no sirve posmorte En salvo la experiencia y que solo el nombre del rap te importe Hicimos frente al reggaetón en una época En que muchos sin tener el don perdían la pasión y el norte Algunos grupos no corrieron con la misma suerte La televisión y la fama fueron más fuertes Vi pasar a muchos, supe identificar eventos verdaderos De conciertos truchos Visto de ancho antes del mundo, raperos con banda ancha Esta es la voz de la experiencia Aprende del strum, conserva la esencia, observa Nadie me la cuenta, los hechos nos inventan Es necesaria la voz de la experiencia No, no es juego, ni ego, no niego mi apego y mi fe a esta creencia Nadie me la cuenta, los hechos nos inventan No cuestiones más, supe los perdaños Vontales, como esto no es ninguno de nosotros La experiencia nos dio todo El respeto de las calles, nuestro codo La mala fama de veodo, bueno pa' empinar el codo Las malas juntas yutas que cayeron en el codo Sin modo de escapar de aquella esquina envuelta al lodo Cantinas vieron vaciar, botellas mientras el mar Estrellas iluminó el puto lugar De aquella noche, en que la plaza sirvió de paz Hoy me hace recordar que las caídas te enseñan A levantarte y luego prepararte para lo que Depare un futuro no muy distante ¿En qué? Tendrás que demostrar que tienes acallas Que la vida es un freestyle y los freestyle no se ensayan El 7M y el Zion saben de esto 12 años como grupo, el tiempo no ha sido nuestro puesto No estamos dispuestos a acceder nuestro grupo Usted que sabe de vivir al hip hop, si nunca supo No, no me entupo, no peco de arrogante Hoy hay muchos grupos nuevos pero estamos de antes Y eso lo saben, no pueden cambiar la historia Es olvidar la dictadura, dejar un país sin memoria La pena y la gloria, la risa y el llanto Gracias a la puta vida que me ha dado tanto La experiencia me enseñó si caigo en el tanto Aquí se cuenta el milagro pero nunca el santo Nadie me la cuenta, los hechos no se inventan Es necesaria la voz de la experiencia No, no es juego ni ego, no niego mi apego y mi fe a esta creencia Nadie me la cuenta, los hechos no se inventan No cuestiones más, tú pero os ves daños Vontale, tu maestro no es ninguno de nosotros, son los años Oh, yeah Yeah, bass cool Estrellas del porno 2014 Yeah, suena así No, 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 no Gracias por ver el video.